Las votaciones se han cerrado y ustedes votaron gente, hoy vamos a transformar a un Gabriel Jesús jugador de la semana normalito, bueno que el jugador de la semana ya está bastante achetado, a un don señor jugador Gabriel Jesús, lo vamos a meter aquí de una vez directamente a la plantilla y pues bueno, que vamos a hacer, falta entrenarlo, que es creo que de las cosas más vistosas o que más les gusta a ustedes, ver en que número se va a quedar este Gabriel Jesús, las estadísticas que ya tiene ahorita al nivel cuarenta y tantos que lo tengo, es para ya darte miedo, pero ahora lo vamos a entrenar mucho más, ustedes votaron y ustedes fueron los que eligieron, pero antes de eso vamos a dar las opciones de a que jugadores pueden votar para el siguiente capítulo, bueno para la primera opción tenemos a Foden, que es un jugador que ya lo he traído al canal y ya vieron cuando lo entrené, pero ahora lo podemos entrenar mucho más, puedes llegar a subir hasta el nivel ochenta y dos, tiene dieciocho años, tiene una media actual de noventa, está al nivel cincuenta y siete y podemos ver ahí sus estadísticas, puede llegar a subir bastante más, pues bueno, esto sería la primera opción, bueno para la segunda opción nos vamos un poco más al ataque y tenemos a Richarlison, lo tengo al nivel treinta y tres y puede llegar a subir hasta el nivel sesenta y cuatro y es que es una bestialidad, vean sus números, que vamos, que puede llegar a ser mucho mejor y es que sus números hablan por sí solo, es bastante bueno, además de que tiene una muy buena precisión de pie malo y es que sus habilidades, vean Y muy bien, por última opción, estaba pensando a quien, a quien y como sé que a ustedes les gustó mucho el video que hice con él, vamos a repetirlo a ver si tiene suerte y lo volvemos a mejorar, tenemos aquí a Vinicius Junior que lo tenemos al nivel sesenta y dos, puede llegar a subir hasta el nivel ochenta y tres, es decir veintiún niveles puede llegar a subir más y pues nada, edad dieciocho años, ahí podemos ver sus estadísticas que la verdad es que son bastante buenas, se nota en el campo que es bastante hábil y pues ahí pueden ver que tiene muy buena precisión de pie malo y sus habilidades que También tiene bastantes, pues bueno, esas serían las tres opciones y pues nada, tú botas en la pestaña de comunidad y pues nada, el que gane va a ser el próximo devorador Bueno, ahora sí, vamos a entrenar a Gabriel Jesús sin más preámbulos y vamos a ver hasta qué nivel llega, vamos a darle todo esto, todo, 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 todo y vamos a ver cuánto sube Bueno, según esto subiría hasta el nivel cincuenta y cinco, pero recordemos que metí algunos jugadores, puede llegar a multiplicar, así que vamos a darle en entrenar y vamos a ver en qué nivel se queda Nada, nos faltaron ocho mil puntos para llegar al nivel cincuenta y siete, lo tenemos al nivel cincuenta y seis y vean sus estadísticas Son bastante buenas, subió prácticamente dos puntos o tres en todo y oye, que es bastante bueno, se queda con números bastantes espectaculares Esa velocidad es muy buena, muy buena fuerza explosiva, equilibrio firme 99, prácticamente lo máximo Salto, resistencia, potencia de tiro, finalización 94, buen pase al ras, buen drible, control de balón, ataque, vamos, una bestia Bien gente, ya que hemos entrenado a Gabriel Jesús, ahora vamos a jugar un partido en el desafío en línea Bueno gente, ya encontramos un rival y pues tiene a Aubameyang, Mbappé, Toni Kroos, Roberto Carlos, Valencia, Kongdobia, Nsonsi, jugador de la semana Y tiene una defensa de tres, eh, por nuestra parte, Gabriel Jesús está mal, oye, toda la delantera está mal Y también Kevin De Bruyne y también Saez, vamos, es que esto no puede estar mejor, eh Voy a dejar esto así y pues bueno, con este equipo vamos a saltar a Canchi y vamos a ver qué tal se mueve Gabriel Jesús Primero, antes que nada, eh, defender, defender bien porque ya hemos visto que siempre la primera llegada que me hacen el rival Eh, termina en jugada bastante peligrosa, así que eso hay que defenderlo Cuidado con Roberto Carlos ahí que salió muy bien, eh, pero ahí muy bien Saez A ver, venga Hazard Que nos metemos Que nos vamos, que nos metemos Y venga el primer, uy, qué atajada No sé si se alcanza a escuchar, pero la play está Vamos, como un demonio Sí, Gabriel Sí Estaba rodeado ahí de defensas, eh, era muy complicado Y el chavo no sé qué hace que me espera Cuidado No No Uff Muy bien ahí la barrida de Saez Se mueve muy bien Gabriel Jesús, eh, por lo que estoy viendo Sí, qué bien Oh, una lástima Venga, el chavo está muy tirado atrás, eh Tiene Uy No, qué lástima Me cuesta llegarle, eh Tiene toda su gente parada atrás Tiene solo tres defensas, pero vamos, es que es un medio campo Está más tirado atrás que hacia adelante Así que tiene mucha gente botada atrás Es muy complicado llegarle Yo sé que Si no genero más peligro Este chavo con una sola llegada En serio, les estoy diciendo En serio, mente Con una sola llegada Me va a marcar gol Y eso creo que todos lo sabemos Venga Pero qué está pasando Me voy a tener que barrer Uy, no Menos mal Ter Stegen Les estoy diciendo Es que Qué pasó ahí con Manolas Alguien me puede explicar Wow, se lo atravesó a alguien No sé quién fue Creo que fue con Dovia Y vamos, se chocaron Una cosa espectacular Qué bien No, quise hacer un recorte No lo hizo Ahora Ahora Eso era un recorte también Oh, oh Cuidado En serio En serio Alguien me puede decir Qué está haciendo No Y encima Uy Qué está pasando Es que tan mala es mi suerte Que Cualquier rival me puede Marcar Venga 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 Gabriel Jesús Partido bastante complicado El chavo No sale de su área Prácticamente No hace Ustedes lo están viendo Muy complicado Llegarle Bueno Nos deja la repetición La verdad es que Gracias Ahí el portero Hay que decirlo Se tragó un poco Ese gol Voy a quitar a Hazard Bueno voy a poner a Hazard De mediocampista Voy a cambiar a Saez por Mané Y creo que serían Todos los cambios Aunque creo que voy a meter a Vieira Ese sería mi segundo cambio Y ya Porque Vidal Pues vamos Es que tiene una muy buena resistencia Tiene 90 de resistencia Y además Pues No es malo Aunque no tiene mucha velocidad No es malo Y pues bueno Ahora está cambiando a Valencia Y a Roberto Carlos Por Alaba Y por Mohamed Salah Así que vamos a ver Cómo plantea ahora El partido Porque en serio Uff Estaba siendo muy desesperante Esto de que No salga el ataque Pero no regolemos Esos balones Por favor Lalo No Ya había ganado el balón ¿Qué está pasando? Nada, nada Y mira Que es que Cómo se tardan Venga Están viendo esto Vidal ¿Cuánto se tarda? No, 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 no No me jodas No me jodas Uff Menos mal Venga Uy Ter Stegen ¿Qué haces? Menos mal Remató por arriba Venga Venga Este partido Ya se acabó Y mira de nuevo A Gabriel Jesús ¡No! Pero qué mierda De pase fue ese ¡Uy! ¡No! ¿Qué mierda De pase fue ese? Alguien me puede explicar Bueno Terminamos ganando Con Gabriel Jesús Pero oye Un partido Muy raro El chavo Estaba más tirada Atrás que otra cosa Muy bien gente Pasamos directamente A recoger las recompensas O lo que era No sé Lo que te regaló Konami Por ya saben Que había un periodo De dos semanas Creo Donde pues Si te conectabas Te daban representantes Ya sea bola plateadas En adelante O jugadores O jugadores bola dorada En adelante 100% garantizados Así que pues bueno Abríamos estos Estos Valopenings Y es lo que están Viendo en pantalla Si están viendo Grabé Con la cámara Del teléfono Pero qué es lo que pasó Que no sé Por qué Se grabó mal El audio Y la cámara También grabó mal Entonces alcancé A rescatar Esta parte De la cámara Así que pues bueno Le estoy haciendo Un resumen Vamos Muy corto O bueno Muy bien resumido De Cómo fue El Valopenings Están viendo Las bolas plateadas Algunas bolas doradas Que me están saliendo Y pues bueno Es lo que Me está saliendo Es lo que estamos Viendo ahorita Y pues bueno Espero Y les haya agradado El video También Ya saben Que si fue así Apoyen Con un buen like Este video Para así yo saber Que les gustó Y traer más contenido De este estilo Y pues bueno Estamos aquí Mientras en la liga Portuguesa Nos salía bola plateada Y pues vamos Nada interesante La verdad Y creo que En este momento Ya empezamos a abrir Lo que eran Bolas doradas Si no estoy mal La verdad es que No recuerdo bien Y pues no Todavía no Son bolas plateadas Y pues liga española Y yo aquí comentaba Que de la liga española Salían muy Jugadores Muchos jugadores Bolas plateadas Y después Me empezaron a salir Jugadores de España Y como pueden estar viendo Me salían jugadores de España Liga española La liga española Y pues bueno Aquí ya Iñaki Williams Ya es un jugador Que oye Está medianamente bien Y yo como tengo Iñaki Williams Jugador de la semana Si no estoy mal Pues ya lo puedo llegar A entrenar Y como pueden ver Ya posteriormente Nos salía Ever Vanega Y nos empezaban a salir Cosas interesantes Pues bueno Espero que les haya gustado El video Y nos vemos luego Chicos Con este último Valdopening Me despido Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil